¡Suscríbete al canal! 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 y le avienta unos rayos a Kong que como si fuera adrenalina lo revive y le empieza a dar ahora su putiza Godzilla la batalla ahora es pareja ambos monstruos están dando con todo ambos monstruos están tan prendidos que le terminan metiendo una madriza a una pobre pagoda estos monstruos pelean hasta el punto en que ambos caen al mar desde un acantilado pero solo vemos a Kong alejarse con un rombo desconocido ¿quién ganó? bueno pues este rollo es algo confuso ya que se ha dicho que fue empate y también que Kong ganó pero curiosamente ambas son válidas sin meterme muy a fondo cuando salió la película se dijo oficialmente que Kong ganó después Tomoyuki Tanaka productor de muchas películas de Godzilla escribió en datos oficiales que había sido un empate además de estas declaraciones no se hizo la secuela al film original donde sin duda alguna sería un empate en esa secuela se entendería que Godzilla queda inconsciente al final de la primera película y por eso no lo vimos salir del agua y al final ambos monstruos serían tragados por un volcán mostrándonos un empate real si esta película hubiera salido la historia de ambos monstruos hubiera sido muy diferente pero no salió y por eso vamos a lo siguiente en esta línea del tiempo después de estos acontecimientos se crearía una de las primeras super armas de Japón el Gotengo un poderoso submarino el equipo detrás del Gotengo tendría un encuentro con un enorme kaiju serpiente llamado manda el cual vencerían tiempo después un nuevo suceso sacudiría a Japón ya que un tifón trae a las costas niponas un enorme huevo, pronto las shobijin hacen aparición para decir que ese huevo es de Mothra y también quien hace aparición es Godzilla que sale debajo de la tierra, que hacía Godzilla ahí, como llegó ahí nunca lo sabremos como es muy tradicional de Godzilla esta empieza a hacer un desmadre en Japón y nuevamente buscan detener al monstruo la gente piensa ¿y si le pedimos a Mothra que nos ayude a vencer a Godzilla? Mothra y sus adoradores al inicio dicen no pues no es mi pedo hay mucha gente mala ahí pero después es convencida ya que mucha gente buena también está sufriendo Mothra acepta ir a pelear pero está muy débil así que sabe que no regresará de la batalla sucede lo que tenía que suceder, ambos monstruos entran en batalla y se ponen su chiña pero Mothra muere y termina protegiendo su huevote de aquel huevote nacen dos larvas de Mothra y ambas se unen para vencer a Godzilla envolviéndolo en seda y haciéndolo caer al mar desde un acantilado con una victoria sobre Godzilla ambas larvas regresan a la Infant Island Poco después de esto una garba de Mothra se muere, tal vez se la tragó algo en el mar, sangó, le cayó un rayo, quien sabe la cosa es que solo queda una También aparece por ahí un nuevo rodán, aquel huevo que dejaron los otros dos rodanes que se murieron calcinados, había eclosionado y había crecido un rodán hecho y derecho Godzilla también andaba por ahí pues se lleva de la chingada con Rodán, se odian y siempre se andan peleando, todo esto sucede antes y durante apariciones de ovnis y de una princesa de Venus que advierte de la aparición de Rodán y de un monstruo dorado destructor del espacio, efectivamente aparece Rodán y aquel monstruo dorado es King Ghidorah, esta hace su aparición para destruir la tierra, entonces esa larva demuestra que queda hace su aparición y para la pelea entre Rodán y Godzilla les pide que se dejen de pelear para unir fuerzas y derrotar al monstruo espacial para proteger la tierra, a lo que ambos monstruos dicen Entonces la larva solita y valiente se avienta contra King Ghidorah y pobrecita le ponen su chinga, entonces Rodán y Godzilla miran ese pedo y se emperran y se unen para ponerle su chinga a King Ghidorah, unidos logran detener la amenaza que regresa al espacio, aquí se forma una especie de alianza entre estos monstruos y otros monstruos, al final del día ellos tenían que proteger el mundo donde viven, no por los humanos sino por la tierra, ahora vendrían las repercusiones de los sucesos con el corazón del monstruo Frankenstein que se perdió en el suceso de Hiroshima, ya que se descubrió un joven salvaje que sería el resultado del corazón de Frankenstein y la bomba atómica, al ser examinado este empieza a crecer de manera descontrolada y se escapa, por otro lado un nuevo monstruo hace esa aparición llamado Baragon, este monstruo excavador causa mucho caos y le echan la culpa de ello al monstruo Frankenstein, ambos monstruos terminan combatiendo y Baragon resulta perdedor, aquí hay dos finales en uno Frankenstein sería tragado por la tierra y en otro sería llevado al fondo oceánico por un pulpo gigante, este sería el final que le daría paso a la continuación de esta línea del tiempo, Japón estaba viviendo una época extraña, había paz con los monstruos pero al mismo tiempo el espacio traía nuevas amenazas, la cosa es que unos aliens de la raza Xilien son encontrados en el espacio y le piden prestados a unos astronautas a Rodan y a Godzilla para detener al que llaman Monster Zero, King Ghidorah, esto en el espacio, ya que está allá afuera causando caos y pues bueno, en otro planeta y la tierra hace una alianza, la tierra les presta a los monstruos ni tarde ni perezosa, ya que pues bueno se van a deshacer de peligros enormes, pero se les olvidó que ambos monstruos habían protegido la tierra anteriormente, también les valió madre que Mothra también cooperó en contra de Ghidorah, la cosa es que estos aliens se llevan a Godzilla y a Rodan a un planeta donde ambos vencen a Ghidorah, pero se revela la verdadera intención de los aliens, esta era capturar y controlar a Godzilla y a Rodan para mandar a ambos monstruos junto a King Ghidorah que también está bajo su control a conquistar la tierra, mandan a los monstruos a hacer el trabajo, pero los humanos logran romper el control sobre todos los monstruos, nuevamente Rodan y Godzilla entran en conflicto con Ghidorah, al final de la batalla Rodan toma a Godzilla y se avientan en contra de Ghidorah para aplicar la vieja confiable y caer de un acantilado al mar, Ghidorah sale huyendo pero ni Rodan ni Godzilla salen en el agua, su paradero por el momento es desconocido, y bueno aquí podemos ver que un gran nemesis de Godzilla Showa son los acantilados, nada bueno pasa cuando Godzilla se cae de un acantilado, quedándonos en esto del misterioso inmortal mar unos humanoides gigantes hacen aparición, sanda y gaira, las gargantúas, de los restos del monstruo de frankenstein que dejó el pulpo en el mar salieron y pues bueno se odian y se cagan, nada más se quiere andar en su madre a cada rato, pero para no hacerla muy larga los humanos se dan cuenta que hay una debilidad al sol en estas gargantúas y crean los cañones Mesa que disparan un rayo de calor atómico electromagnético, estos cañones serían un arma que Japón usaría seguido en contra de monstruos, la aparición de las gargantúas sanda y gaira termina con ellas pereciendo en una explosión volcánica, tiempo después en la isla Lechi nos enteramos de tres cosas, en primera en esa isla hay un kaiju llamado Evira, que se hizo por las actividades de un grupo maligno llamado Bambú Rojo, la segunda es que estos vatos capturaron a mucha gente de la Infant Island, y la tercera es que en esta isla está Godzilla pero inconsciente, podemos suponer que ahí paró Godzilla en su última caída de un risco, los humanos buenos con la ayuda de la Shobijin ayudan a despertar a Godzilla con rayos y este despierta para enfrentar a Evira y de paso hace pedazos a la organización Bambú Rojo, en medio de la batalla entre Evira y Godzilla los nativos y la Shobijin invocan a Mothra para que lo rescate y ella llega en su auxilio, Godzilla derrota a Evira y mira a Mothra que está a punto de irse, pero Godzilla la confronta buscando pelea pero Mothra solo lo avienta y se va con los chicos buenos, todos dejan a Godzilla en la isla, ah pero no les dije que la isla estaba a punto de explotar y lo hace con todo y Godzilla, pero a los lejos se mira que Godzilla escapó y se va con un rumbo desconocido, tiempo después en una base secreta del antártico un doctor que se llama Hu, si el doctor Hu, crea un enorme robot similar a King Kong llamado Mechanic Kong para extraer un material de las entrañas de la tierra, el elemento X, un logro que solo Kong podría hacer, pero confiando que su máquina haría lo mismo pues la manda pero no sirve su chingadera y ahora el plan es capturar y controlar a Ping Pong para que le haga la chamba, en la isla Mondo, el probable hogar de Pong, un grupo de exploradores de las Naciones Unidas anda viendo la isla, porque según Kong construye hay unas escaleras, porque según sí, si hay otros dicen que no, otros dicen que quién sabe, la cosa es que se topan con un dinosaurio llamado Gorosaurus y una chica estaba en peligro, lo que hace que Kong salga a ver que chingo estaba pasando y sin temerla ni medirla, le parte su madre a Gorosaurus, como se imaginarán Kong se enamora y empieza a seguir a esta chica protegiéndola de varios peligros, como esta serpiente gigante, bueno lo que sigue es que el doctor Hu cumple su palabra y captura a Kong y lo controla para sacar el elemento X, de aquí en adelante el rollo radica en no pues yo controlo a Kong y lo mando a atacar, no pues no puedes controlar a Kong, que si, que no, mira lo mando a Japón, así pues mira rompo tu control mental, así pues yo mando a mi mecanic Kong aunque no estaba hecho para darle su chinga a Kong, se lo va a chingar, así pues Kong se lo chinga, así pues me escapo, así pues Kong te mata, y ya no pudieron seguir porque el Doc se murió y Kong se va para nunca ser visto jamás, bueno al menos en esta línea del tiempo, con esto llegamos a la mitad de la línea del tiempo de la era Showa, una vez más les recuerdo que si quieren ver reseñas series de estas películas o la historia de los monstruos hay videos sobre ellos en mi canal, siguiendo con la línea Godzilla parece tal vez cansado de destruir cosas y darse en la madre con Kaiju a cada rato, este decide enfocar su vida en torno a la paternidad o maternidad, la verdad nadie sabe, verán oficialmente no se sabe si Godzilla es macho o hembra, material desechado apunta a que es hembra pero oficialmente es un misterio, además de que oficialmente Godzilla no pone ninguno de los huevos donde salen sus llamados hijos, los encuentra o los defiende y adopta a las crías, pero todo ese rollo es medio debatible, pero continuando con la línea en la isla Soul Hell, unas mantis religiosas gigantes llamadas Kamakuras atacan a un pequeño Godzilla que forzaron a salir del huevo, este pequeño Kaiju se llama Minila y Godzilla llega a protegerlo de los Kamakuras, salvándole la vida y llevándoselo dentro de la isla, Godzilla empieza a educar a Minila con mano firme para que sea un gran monstruo, a su vez Minila parece divertirse con el mundo que los rodea y se hace amigo de una humana, un día la humana y sus amigos caen presas de otra criatura gigante que vive en esa isla, una gigantesca tarántula llamada Kumonga, la mujer le pide ayuda a Minila y ésta acude a la llamada, cayendo presa de Kumonga, Godzilla llega al rescate salvando a Minila y ambos derrotan a Kumonga, una tormenta de nieve está próxima a caer sobre la isla y los humanos escapan, Godzilla y Minila tratan de hacer lo mismo pero el pequeño Minila no puede ir tan rápido por la nieve, cayendo en ella y empezando a dormir, Godzilla no puede dejarla y lo abraza haciendo que ambos monstruos entren en hibernación, la isla Sohel se queda solamente con Minila y Godzilla, para estos momentos Godzilla no había atacado lugares poblados y algunas veces Godzilla había defendido la tierra, además de que había rumores de encuentros con el monstruo pero no malignos sino benéficos, entonces la percepción de Godzilla ya no era del todo negativa, ya estaba juguetes del monstruo y varios niños lo consideraban un héroe, la comunidad científica por su lado empezaba a estudiar a estos monstruos, algunos de manera pública y algunos lo guardaban en secreto, los monstruos eran un problema constante pero la contaminación también estaba al acecho, era cuestión de tiempo que ambas cosas crearan un problema aún mayor y así lo fue, pronto se empezó a avisar un extraño ser, esta cosa resultó ser un monstruo llamado Hedora creado por la contaminación, este ser en constante evolución era sumamente peligroso, la presencia de Hedora hizo que Godzilla regresara después de mucho tiempo a Japón para enfrentarse a él, ambos monstruos se enfrentaron en varias ocasiones, la evolución y cambios de Hedora motivaron a que Godzilla se ingeniera movimientos que nunca antes había hecho, como volar con su rayo atómico, esta cruenta guerra entre ambos monstruos casi le cuesta la vida a Godzilla pero con la ayuda de la humanidad puro derrotar al monstruo, a pesar de que se nos da a entender que Hedora podría regresar ya no aparecería nunca más en esta línea del tiempo, en este punto hay cuatro sucesos interesantes a notar, primero la relación de Godzilla con otros monstruos ya no es tan mala, segundo un nuevo Anguirus apareció hace tiempo, pero este si se lleva bien con Godzilla a diferencia del primero, tercero los monstruos empiezan a habitar una isla juntos, este sería el inicio de la Monster Isla, cuarto el paradero de Minila es desconocido por el momento, avanzando en esta línea del tiempo como les dije Godzilla se está convirtiendo en un favorito de los niños, al punto en el que se planea la construcción de un parque de diversiones temático en torno a Godzilla, pero detrás de este parque están los alienígenas cazadores de la nebulosa del espacio M, este parque tiene una enorme torre en forma de Godzilla y esa enorme torre de Godzilla fue hecha para matar a Godzilla, además de que estos aliens tienen bajo su control a dos monstruos, Gaigan un caillou del espacio modificado por ellos y King Ghidorah prestado o robado de los aliens, Godzilla y Anguirus se dan cuenta de que algo está mal y se lanzan a toda velocidad rumbo al parque, entonces los cuatro monstruos se encuentran y comienzan a luchar de una manera brutal, siendo esta batalla la más brutal que han librado todos los caillous hasta el momento, Anguirus y Godzilla son muy malheridos y su derrota parece inminente, pero con la ayuda de los humanos la torre Godzilla es destruida haciendo que los monstruos del espacio ya no sean controlados directamente por los aliens, esto los confunde y Godzilla resurge para vencer a ambos monstruos haciéndolos huir al espacio a toda velocidad, Anguirus y Godzilla salen victoriosos y se van de regreso a la Monster Island, para estos momentos la humanidad ya sabía de la existencia de seres alienígenas debido a las múltiples visitas de estos, lo que no sabían es que debajo de la superficie existían civilizaciones, una de ellas es Zytopia, civilización submarina afectada por las pruebas nucleares en las islas Alluthien, los Zytopian ya están hasta la madre de esos rollos con las pruebas, así que deciden destruir la humanidad, nada de diplomacia directos a la destrucción, esto lo harán con su caillous carabajo Megalon, en la superficie el inventor Goru Ibuki había creado un robot super avanzado llamado Jet Jaguar que podía alterar su tamaño a voluntad, pero para su mala suerte él, su hermano y su mejor amigo son capturados por los Zytopians para usar a Jet Jaguar junto a Megalon para su plan de destrucción, al inicio ese plan marcha bien, pero Ibuki logra romper el control de los Zytopians sobre Jet Jaguar y lo manda a buscar ayuda a Godzilla a la Monster Island y Godzilla acepta ayudar, Megalon por su lado está destruyendo todo y los Zytopian contactan a los alienígenas cazadores de la nebulosa del espacio M para que les presten a Gigan y destruyan a todos y ellos les dicen CAMARREA y se los prestan, ahora Gigan y Megalon están juntos, Jet Jaguar regresa al laboratorio de Ibuki que ya se escapó de los Zytopians y le dice que su misión fue hecha con éxito y se va, entonces Ibuki se da cuenta que de alguna manera Jet Jaguar desarrolló voluntad propia, Jet Jaguar se lanza a combatir a Megalon y a Gigan, pronto Godzilla se une la batalla y entre ambos hacen gala de muchos ataques en equipo, entre ellos sus legendarias patadas voladoras de Godzilla, el equipo de Jet Jaguar y Godzilla resulta victorioso, Gigan huye al espacio, Megalon hace lo mismo rumbo a Zytopia y los Zytopians deciden terminar con su plan de guerra, Godzilla y Jet Jaguar se saludan en señal de respeto y ambos se despiden, Godzilla regresa a la Monster Island y Jet Jaguar pues no se sabe, tal vez se le acabó la batería, tal vez Ibuki lo desconectó temiendo un evento tipo terminator, con eso de que Jet Jaguar ya tenía voluntad propia, tal vez Jet Jaguar no se quería meter en pedos ajenos, la cosa es que nada más se supo de Jet Jaguar, en este punto entra en la serie de televisión Sun Fighter, claramente inspirada en Ultraman, el intento de la caza madre de Godzilla Toho para hacer algo tipo bueno Ultraman, aquí veremos los intentos de los aliens llamados Garogas por conquistar la tierra pero la familia Zom del planeta Beastland estaría ahí para detenerlos, en especial Hikaru que se transformaría en el gigante Sun Fighter para pelear con las bestias del terror que mandan los Garogas, en Sun Fighter pudimos ver el destino de Gigan después de que huyó de su último enfrentamiento, los Garogas lo capturaron y Sun Fighter lo destruyó, de igual manera sabemos que pasó con King Ghidorah, fue capturado por los Garogas y Sun Fighter le pujo una reputiza e hizo que huyera al espacio, Godzilla ayudó algunas veces a Sun Fighter y luchaba de vez en cuando a modo de práctica pero jamás intentaron vencer uno al otro, la serie fue cancelada así que no se supo como acabó su historia, lo más probable es que acabara así, en este punto los aliens estaban súper empeñados en conquistar la tierra pero el máximo protector de la tierra Godzilla era su obstáculo más grande, ahora el turno para invadir la tierra era de los alienígenas del tercer planeta del agujero negro, su plan era simple, hacer una versión mecánica superior de Godzilla para vencerlo, la hicieron pero lo mandaron a la tierra disfrazada de Godzilla, el primero en tener un encuentro con este Godzilla fue Anguirus que fue herido mortalmente por este Godzilla impostor y tuvo que huir, poco después el Godzilla impostor se encontraría con Godzilla revelando su verdadera forma, Mechagodzilla, en este enfrentamiento Mechagodzilla resulta vencedor pero Godzilla no se rendiría fácilmente ya que nuevamente con la ayuda de rayos Godzilla recobraría energías y ganaría una nueva habilidad, por otro lado un miembro de la familia real Azumi despierta a una legendaria bestia protectora de su familia llamada King Caesar y esta se enfrentaría al peligroso Mechagodzilla para salvar a la humanidad, al inicio King Caesar tiene una buena batalla en contra de Mechagodzilla pero el armamento de Mechagodzilla es tan fuerte que lo hace retroceder, Godzilla llega para ayudar a King Caesar pero Mechagodzilla logra frenar a ambos, Godzilla no se quiere rendir pero cae ante el poder de Mechagodzilla pero Godzilla se levanta y emite un campo magnético con el que atrae a Mechagodzilla, Godzilla lo toma del cuello y se lo rompe haciéndolo caer derrotando a esta máquina mortal, el plan de los aliens se había fallado, Godzilla se retira tal vez a la Monster Island y King Caesar vuelve a su sueño eterno, la batalla había sido ganada pero no la guerra, los aliens que quedaban recuperan lo que queda de Mechagodzilla para reconstruirlo y mejorarlo, pero por si solos no podrían, así que desde las sombras empiezan a patrocinar a un científico, el doctor Mafune, en sus experimentos este hombre fue tachado de loco pero está en una misión para capturar y controlar a un caillou marino llamado Titanosaurus y así vengarse de la humanidad, Mafune logra su misión y los aliens revelan sus intenciones para que Mafune los ayude a reparar a Mechagodzilla y así creara el modelo MK2, esto por medio de un vínculo entre cerebro y máquina instalado en su hija y de por si a la robótica, el plan empieza a marchar, Titanosaurus y Mechagodzilla segundo son lanzados para destruir Japón y el mundo, pero rápidamente están confrontados por Godzilla, aunque Godzilla puede manejar una batalla uno contra uno, la unión entre Mechagodzilla y Titanosaurus es demasiado para el monstruo, pero los humanos más específicamente de la interpol están del lado del rey de los monstruos, así que se infiltran en la base de estos alienígenas y ayudan a romper el control de los aliens sobre estos monstruos, siendo Titanosaurus el primero, esto gracias a un helicóptero y un oscilador de ondas sónicas, Godzilla aprovecha esto y derrota a Titanosaurus, trata de hacer lo mismo que hizo antes con Mechagodzilla arrancándole la cabeza pero no hay efecto, este nuevo Mechagodzilla fue hecho para que funcionara sin cabeza, la única forma de acabar con él es incapacitando a su controlador, que es la hija de Mafune, dentro de la base de los aliens ella decide terminar con su vida dejando a Mechagodzilla vulnerable y destruyéndolo de una vez por todas, los aliens intentan escapar pero son destruidos por Godzilla, esta batalla estaba ganada, Godzilla entonces se retiraría a la Monster Island cansado de tantos desmadres, será la última vez en mucho tiempo que verían un enemigo, y bueno desde el regreso de Godzilla en 1955 muchas cosas habían pasado, pero después de los eventos de la última batalla de Godzilla abrió un periodo de paz hasta el final del siglo XX, si tomamos literal esa fecha sería a finales de diciembre del futurista año 2000, aquí los monstruos gigantes ya no eran una amenaza, casi todos los kayus de la tierra estaban contenidos en la mejorada Monster Island y vivían pacíficamente, pero esto cambia cuando los alienígenas Killax llegan a la tierra y toman el control de todos los kayus para causar destrozos en todo el mundo, para que la tierra se convierta en su propiedad, la humanidad sabiendo que han entrado a un periodo de paz y entendimiento entre monstruos humanos, hacen todo lo posible para quitarle el control de los monstruos a los Killax y lo logran, entonces todos los monstruos se reúnen a las faltas del monte Fuji en Japón para enfrentar a la máxima arma de los Killax, el que llaman dragón de fuego, que es King Ghidorah, pero como se imaginarán todos los monstruos le tiran bolita y le meten una super madriza, y por fin, después de muchos años y batallas King Ghidorah, el terror espacial, es derrotado de una vez por todas, Godzilla termina el trabajo destruyendo la base de los Killax, estos tratan de escapar, pero el trabajo en equipo de la humanidad y los monstruos culmina con los humanos derribando la nave de escape y al fin, la amenaza alien por fin se había acabado en su totalidad, la humanidad y los monstruos de la tierra estarían en paz, los monstruos regresarían a habitar la Monsterland y los humanos que aprendieron de sus errores y confían unos con los otros a proteger el planeta, con esto terminaría la línea del tiempo de la era Showa, se podría decir que en nuestro mundo un pequeño niño japonés aprendió de las aventuras de Godzilla y en 1969 tendría un viaje psicodélico a la Monster Island donde sería amigo de Minila y ambos aprenderían a ser valientes, aunque esta es parte de la era Showa de películas de Godzilla no es parte de la línea del tiempo oficial, se podría decir que pasa en una realidad alterna en nuestro mundo, y bueno ya con esto llegamos al final de la cronología de la era Showa de Godzilla, espero haya sido de su agrado, de verdad fue muy cansado hacer esto, en su momento haré las cronologías de las otras eras de Godzilla, así que suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se la pierdan, y como se han de imaginar esto es muy muy cansado y muy largo, así que si se quieren unir como miembros plus o alfa del canal traten de hacerlo, la opción está a un lado del botón de suscripción y van a tener beneficios exclusivos en el canal, también recuerden que en este canal hay más información sobre estos monstruos y películas, por si quieren saber más de ellos, créanme, hay mucha historia de Godzilla que se quedó fuera de esto, ahora solo me queda invitarlos a que compartan el video, en verdad eso me ayudaría muchísimo, a que dejen sus comentarios, un like me vendría también bastante bien y a que me sigan en mis redes sociales para contenido extra, amigos y amigas muchas gracias por mirar este video y no se olviden que lo mejor y más interesante del universo de los monstruos está aquí, en el canal de josebr kayakinghunter Agradecimientos especiales a los miembros del canal Mateo Gil Silva, Dionisio Purón, Hernán Pesque, Osvaldo Betancourt, Tegonza y Rius, muchas gracias a Godzilla Latinoamérica por ayudarme con la portada, además este Godzilla Latinoamérica tiene un proyecto de recopilación y restauración de películas de Godzilla latino, si tienen alguna película de Godzilla o comercial de película de Godzilla en VHC o DVD y quieren ayudarle mándenle un mensaje a sus redes sociales si gustan apoyar algo a este proyecto, también muchas gracias a Cristian Marrón por mandar este poderoso corbr, si tienes algún fanart sobre el canal que quisieras compartir recuerda que lo puedes mandar a cualquiera de mis redes sociales, por último saludos y bendiciones yetxaguarianas a toda esa banda que me sigue en mis redes sociales, así que si quieres un saludo no olvides hacerlo tú también. xeis Gera 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 Gracias por ver el video.